En la alcaldía Benito Juárez, el plantón de los vecinos, víctimas de la contaminación del agua, ya no se ve por ninguna parte. Pero esto no quiere decir que sus problemas se hayan solucionado. El agua aún sale contaminada en al menos 13 colonias de la delegación y la desinformación, así como la falta de coordinación y de atención por parte de las autoridades, permanece como una constante. Levantamos el plantón por dos razones. La primera es que la verdad es que había mucha presión para hacerlo y no había condiciones, por ejemplo, de seguridad suficientes. Eso nos preocupó mucho. Y la presentamos a un gobierno que está tratando de normalizar una emergencia. De alguna forma lo que están haciendo es que la gente sienta que es normal vivir con agua contaminada o que es normal vivir viendo por un botellón, que es normal vivir con llagas. Es una cosa que es muy preocupante porque la gente de alguna forma pierde calidad de vida, de derechos y no se dan ni cuenta porque lo están haciendo de forma que parece que se ayuda. Me llamo Laura, vivo en la colonia del Valle Centro y soy una de las personas afectadas, de las muchas que estamos afectadas en esta alcaldía. Salvador Zúñiga Zamudio, soy vecino de la Benito Juárez, en la calle Tejocotes, Tlacoquemeca Centro. Soy Alejandro Domínguez, vivimos en Río Becerra. Llevamos más de 10 días de afectación con el problema del agua y la situación pues básicamente es que ninguna del agua que nos llega es para uso doméstico. Soy la señora Silvia Judit, yo soy vecina de esta alcaldía de Benito Juárez, soy vecina de la colonia del Valle. Yo soy Ameyali Magallón, yo crecí en esta colonia y mis papás viven en Indiana. Mi nombre es Francisco Juárez, soy parte del comité de vecinos, que ahora sí estamos representando a todos los vecinos de toda la alcaldía. La verdad tenemos nudo en la garganta, tenemos la angustia de que estamos teniendo agua contaminada con una sustancia que no sabemos que sea. Solo sabemos que cuando abrimos la llave apesta como a petróleo o a solvente o a insecticida. No sabemos. Si el gobierno no sabe aún tampoco la sustancia, tampoco lo sabemos nosotros. La falta de información no nos permite tomar medidas preventivas para ayudar a las autoridades aún así, a limpiar todo lo del agua y a que no nos estemos enfermando de la piel, del estómago, de arreas, dolores de cabeza, jaquecas. No podemos bañar, no podemos lavar trastes, no podemos consumirla. Independientemente de que seamos 10, 20, 50, 100 o mil personas, el problema del agua es evidente. O sea, creo que hacer o pretender que somos menos del 1% de la población, no importamos, pues creo que no es correcto. Además, que esto se puede replicar a cualquier otra alcaldía. El problema es un problema del acuífero y el acuífero es un sistema interconectado. Entonces, es importante que pidamos una garantía de no repetición de la contaminación del agua, un adecuado monitoreo del agua que proteja la salud de las personas. Sabemos que es un aceite, es un examen que hizo Pemex, que nos dice eso, pero no sabemos el nombre, no sabemos cómo se quita, no sabemos qué medidas tomar, ya sea en tu casa o en tu empresa o en, no sé, tu restaurante, etc. Lo que hemos tenido pidiendo desde el principio, que nos enseñen el dictamen, dónde, qué es el aditivo, qué es lo que está en el agua y por qué está así, y de qué manera lo podemos erradicar y las acciones que debemos de tomar los ciudadanos para poder seguir con esto adelante. Porque no nada más es, ya dejen que se vaya con el agüita y ya. Hablar de hidrocarburos es hablar de un grupo muy grande de sustancias. No existe un antídoto para tratar las intoxicaciones derivadas de los hidrocarburos. Yo creo que sí es importante saber específicamente cuál es el hidrocarburo que está involucrado para que las autoridades y la gente sepan qué hacer, cómo actuar y que los médicos que van a tener la oportunidad de atender a los pacientes pues tengan un poco más de información. Estuvimos con el secretario del Agua, con el doctor Carmona, estuvimos con el subsecretario de gobierno, estuvimos con personas de salud, son con los que tuvimos la reunión. A partir de ahí quedaron ellos de que nos iban a mandar de lo que les habíamos pedido, en qué posición estaban ellos. Nunca llegaron. Hola a todas y a todos, me llamo Camila Martínez, soy vecina de la Benito Juárez y candidata por el Distrito 18 que abarca las colonias del poniente de la Benito Juárez y la parte norte del Álvaro Obregón es el distrito donde se ha concentrado el problema del agua, sobre todo en algunas colonias como Del Valle, como Nápoles, como Tlacoquemécatl y como Nochebuena. Si bien ya se descartó la presencia de petróleo por parte de Pemex, que estuvo ahí viendo cómo estaba el tema de la presión en los distintos ductos, también hubo un estudio de la UNAM. Ahora lo que necesitamos y por lo que estamos exigiendo que se pueda llevar a cabo el resto de las investigaciones es saber qué tipo de producto había en el agua. Lo que pasó con el agua potable en la Ciudad de México es un caso de envenenamiento. Así dicho, hay gente afectada en su salud, hay gente que a sus animales de compañía también se les afectó, hay gente que está afectada en la piel, hay gente que está afectada en la cabellera, hay gente que está afectada en su salud. Es decir, no me parece que sea solo un tema que se pueda resolver con una disculpa. Tendría que haber una investigación que nos determine quiénes son los responsables de esto. Y eso debe llevar a fincar responsabilidades administrativas en su caso penales. Lo que hemos visto de manera reiterada es una negación del problema. Y hay que tener absoluta claridad que en el caso de la Ciudad de México, la administración del agua potable es un tema central, es un tema del gobierno de la Ciudad de México. El sistema de aguas de la Ciudad de México es una administración centralizada del gobierno. Es el gobierno de la Ciudad de México, es el jefe de gobierno el responsable de este tema. Como muchos otros en la ciudad, no es un tema que corresponda a las alcaldías. Hoy en día, el derecho humano de acceso al agua es un derecho llave. Porque ese derecho posibilita otros derechos. Derecho a la vida, la educación, la salud, la recreación, el trabajo. Hay una asociación del ejercicio de derechos. El primer paso es el derecho a la verdad. Es saber qué pasó. Hoy en día no sabemos eso y llama poderosamente la atención que nos digan que el tema ya se resolvió. Cuando ni siquiera hemos sabido cómo se generó el problema. Ni modo que esta ciudad no tenga capacidad instalada como para averiguar qué está pasando. Puede tomar tiempo. Pero quien tendría que estar encabezando la indignación es el gobierno de la ciudad. Lo que hemos visto esencialmente es una autoridad que niega información, pero que incluso da información contradictoria en materia de salud o derechos. Por un lado dicen que no es problema, pero por otro lado dicen que no existió el problema, pero luego dicen que ya está resuelto el problema, pero luego SACMEX, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México, nos dice que no lo consumas, no es apta para el consumo humano de las mascotas, porque esencialmente lo que ha movido la discusión pública son los vecinos. Primero dijeron que no era cierto, que estaba pura el agua y sacaron un comunicado. Después dijeron que estábamos histéricas, que era una histeria colectiva. Y después tuvieron que aceptar que sí, que está contaminada el agua en la Benito Juárez, y ya dijeron que con un hidrocarburo. Las autoridades creen que la información sobre salud pública es suya y no asumen que están violando derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho al agua limpia y el derecho a la transparencia, a la información. A lo mejor tu agua no huele y se ve transparente, pero el contaminante permanece, porque no necesariamente el aroma, la falta de aroma indica que no hay contaminante. Es decir, van a su casa, le limpian la cisterna, le mandan agua que parece limpia. Pero si antes mintieron y te dijeron que estaba limpia cuando no estaba, ¿cómo sabemos que no están volviendo a mentir? La verdad es que no sale limpia y que no nos contestan. Ante la falta de pruebas por parte del gobierno de la Ciudad de México que demuestren que el agua de la Benito Juárez no está contaminada, los habitantes de la demarcación realizaron un estudio independiente el cual informa que el agua de la alcaldía aún no es apta para su consumo y representa un riesgo para la salud en el presente y en el mediano plazo, ya que entre los contaminantes se encuentran cloroformo y tolueno, entre otros. Gracias. 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 Gracias.